Bien, lo que va a pasar este fin de semana, a partir del viernes, es un torneo de fútbol unificado, es un trabajo por la inclusión, son equipos con personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad mezclados, que trabajan durante todo el año, que hacen entreno semanal, que eso es lo más importante. Vamos a rozar 800.000 personas, vamos a mover tranquilamente. Luego hay que contar los voluntarios clínicos también, que vienen de varios sitios del Estado, o sea que casi 1.000 vamos a mover y vamos a estar aquí todos los fines de semana. Afortunadamente voy a poder participar de este segundo torneo aquí. He tenido también la experiencia de convivir con ellos, la verdad que para mí fue algo increíble, fue una experiencia espectacular. Afortunadamente voy a estar con ellos otra vez este fin de semana, seguramente vamos a pasar un fin de semana muy bueno. Y hay que seguir animando a los demás, que participen, que vengan a conocer. Yo particularmente no sabía, no conocía desde cerca lo que eran niños con discapacidad intelectual. Pero a mí, la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, he aprendido con ellos. Vamos a animar también a la ciudadanía de Vilarreal, a la provincia, que vengan y que vean realmente lo que es un torneo como este. Un torneo en el que lo que se fomenta y se promociona es la inclusión social. Es muy importante. La verdad que yo el año pasado, cuando estuve en la inauguración de este torneo, me emocionó y vi la importancia de que las administraciones públicas fomentemos y promocionemos estas actividades. Es muy importante que los niños y niñas que tienen otras condiciones, que tienen capacidades diferentes a otros, tengan las mayores opciones para poder practicar diferentes cosas, tanto el deporte como cualquier otra actividad.